Guardita, alabero con vosotros, con libertad al Señor Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón Cuida, me diste una nueva vida también Llenas de él, llenas de mi vida, de gozo y de paz Vuelvo ahora, oh me gato, te alabo con el corazón ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré? Tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Gracias, Señor Te enviaron y mi corazón te enciende también Moriste, moriste Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Y me diste una vida que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Otro canto Otro canto dice Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Echa su palma conmigo Alábalo con vos Y con toda libertad al Señor Aleluya Aleluya Echa conmigo Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Echa conmigo Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él En Él En Él En Él En Él Está muy segura Mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Porque mi vida en Él Porque mi vida está escondida en Él Señor Señor mío Sé que mi vida está en tus manos Y sé que está en México Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él En Él En Él Mi vida en Él Escondida está mi vida en Él Y sé que está en Él Escondida está mi vida 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 en Él 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 Gracias. 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 La salvación Más cuando todo Que te va a ser Llevo y amor Que te digo Es cuando Cristo Nos proporciona La salvación Ahora voy a comer Y ahora estoy feliz Venga, vale, vale Vamos, vamos Venga, vale, vale Venga, vale, vale Los años que Dios Pase Yo quiero Recordar Yo quiero Yo quiero Que te sienten bien Tu esperanza salvación Me dio Y te sienten bien Con él Con él Al fiel Pese a ti Pese a ti Pese a Dios Raya 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 Amén Agradezco Por el santo Privilegio Amén 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 Amén